Fue La imaginación O encendiste mi boca Si eres de verdad Qué suerte Ven Y vuelve a besarme Te busqué Te esperé Ven a rescatarme Voy perdiendo la razón En esta fantasía Eres tú la confusión Y también la medicina Para mi corazón Para mi corazón Oh 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 Si Todo fue una ilusión No he podido encontrarte, te he buscado como loco ¿Dónde estás? No puedo borrarme Tu sabor ni tu olor, ven a rescatarme Voy perdiendo la razón en esta fantasía Eres tú la confusión y también la medicina para mi corazón ¡Epa! Para mi corazón No es fácil resistir este duelo de espejos Si eres de verdad regresa Voy perdiendo la razón en esta fantasía Eres tú la confusión y también la medicina para mi corazón Para mi corazón Oh, 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 oh